Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre el herpes zóster. Esta enfermedad se ha incrementado actualmente a partir de los 50 años. Estos adultos jóvenes están siendo afectados por la enfermedad viral. No se conoce realmente un motivo, pero se considera que es cuando bajan las defensas. Las defensas pueden disminuir por estrés, porque tienen alguna enfermedad, alguna fiebre elevada, producto de un resfrío, alguna infección de la garganta. En fin, es multifactorial. El problema del herpes es que son pequeñas vesículas que pueden empezar a molestar dando comezón, pero también producen dolor. Y esta enfermedad lo que hace es ir dentro de lo que son los trayectos nerviosos. Así que empiezan en una zona y continúan hacia zonas más extensas del cuerpo. Y de ahí es que, como atacan los nervios, producen el dolor. Esas vesículas contienen a veces un poquito de agua y si las tratan de exprimir, se van a infectar otras áreas. Así que es importante que no las toquen. La buena noticia es que hoy en día hay una vacuna específica para lo que es el herpes zoster. Y esa vacuna ya la tenemos en México. Esto, obviamente, se aplica a través de un laboratorio. Vienen con su médico. El médico solicita la vacuna. Y de esa manera nosotros podemos darles el servicio. No tiene riesgos. Es una vacuna 100% segura, probada en todo el mundo. Y aprobada aquí en México también por Cofepris. Así que si ustedes están padeciendo herpes y recuerden que en la época invernal es cuando más se desarrolla el herpes zoster. Puede ser labial, puede ser en el cuerpo, en el cuello, etc. Entonces no duden en consultar a su médico para que hagan el diagnóstico temprano, no presenten toda la sintomatología y controlen rápidamente la enfermedad. Muchas gracias por su atención.